Para preservar la seguridad de los comerciantes y los visitantes que asistan al Panteón de Nuestra Señora del Carmen el próximo Día de Muertos, el gobierno municipal que encabeza Rogelio Díaz Brown supervisará la instalación de vendedores ambulantes en la calzada Francisco Villanueva. El director de inspección y vigilancia Alejandro Silva Muñoz informó que aproximadamente 70 floristas de la localidad obtendrán permiso para colocarse en la rúa siempre y cuando cumplan con los requisitos que se les pidan. El funcionario municipal señaló que los comerciantes serán ubicados después de la entrada principal de la fábrica de galletas Gamesa y que se dará prioridad a vendedores locales que hayan trabajado anteriormente. Silva Muñoz manifestó que esta medida es en beneficio de los vendedores ya que situarse en otro lugar constituye un riesgo para los comerciantes. Chécatelo.com, las noticias como a ti te gustan.